Está abriendo un nuevo escenario de nuevos tiempos que pedían democratizar las instituciones y que nosotros íbamos a trabajar fuertemente por eso. Y que confiamos en que el Partido Socialista este fin de semana, por fin, se decida porque sigue en el movilismo, seguimos sin saber cuál es la hoja de ruta del Partido Socialista y le pedimos al Partido Socialista que no caiga en la tentación conservadora del felipismo zombi, como dijimos hoy, porque el PSOE tiene que escoger entre cambio y gran decepción, que Felipe González quiere que Pedro Sánchez escoja gran decepción y nosotros le pedimos a Pedro Sánchez que escoja cambio e ilusión. Desde luego se nota que hay dos almas dentro del Partido Socialista, lo llevamos diciendo desde el primer día, la única línea roja que existía en el Partido Socialista era la línea roja que los dividía internamente y que en ese sentido se tenían que aclarar y Pedro Sánchez yo creo que puede jugar ese papel de propiciar un cambio político, pero tendrá que ser también valiente de cara a ese comité federal para poder avanzar en el diálogo.